¿Qué demonios es eso? Vámonos de aquí. Un momento. Corred como el demonio. Mal tiempo para reconocimiento. ¡Dios mío! ¡Mámonos! Tengo que volver al tajo. Vale, nos vemos mañana. ¡Mámonos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Eres tú, Stan? Quiero que preparéis a los nuevos especímenes por la mañana. Vamos a tiro fijo. Empezamos con los monos o con los perros. ¿Monos? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!